Tengo una mate en mi casa, es otra melaza, manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que mate esa grasa. Tengo una mate en mi casa, es otra melaza, manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que suba la nasa. La vecina pregunta que qué es lo que pasa, que el humo subí a la terraza. Tengo una mate en mi casa, ese aroma no se disfraza, la poli me busca porque le dijeron que tengo una mate en la casa. Verde, limón y nuevo aceite, que pone a la gente payasa. Las choris me tocan las puertas, ya saben las puertas y ahora quieren de eso. Yo tengo la crema que quiere el sistema, trae príncipe y enrola eso. Todo el mundo quiere de la mata, manga, se matan por la mata, manga, nigga. Todo el mundo quiere de la mata, manga, se matan por la mata, manga, nigga. ¿Qué tú quieres? Ella me pide. El humo le tiro en la cara y todito lo inhala. Ella quiere. Ella me pide. El humo le tiro en la cara y todito lo inhala. Tengo una mate en mi casa, es otra melaza. Manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que mate esa grasa. Tengo una mate en mi casa, es otra melaza. Manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que suba la nasa. La vecina pregunta que qué es lo que pasa, que el humo subía a la terraza. Tengo una mate en mi casa, ese aroma no se disfraza. La poli me busca por qué le dijeron que tengo una mate en la casa. Verde limón y no es guasa, que pone a la gente payasa. Es que tengo el rolling paper, pa' que tú fundas los breakers. Le doy y me pide, pues vuelvo y le doy, pa' que se deleite. Hay un incendio en mi casa y no sé, me voy a hacer. La poli frenó y pregunto qué es lo que diantre quiere emprender. Tengo una mate en mi casa, es otra melaza. Manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que mate esa grasa. Tengo una mate en mi casa, es otra melaza. Manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que suba la nasa. La vecina pregunta que qué es lo que pasa, que el humo subía a la terraza. Tengo una mate en mi casa, ese aroma no se disfraza. La poli me busca por qué le dijeron que tengo una mate en la casa. Verde limón y no es guasa, que pone a la gente payasa. La poli me busca por qué le dijeron que tengo una mate en mi casa. Químico, ultra mega. Draco, Big Chris, yo amo mi barrio. Estudio, con todo el flow recto. BC One, Alambre Film, ultra mega universal. No. Todos. Todos. えー, B дво. ändé. E gourmet.